¡Suscríbete al canal! No tienen tacos de goma, lo que pueden hacer es utilizar algún libro, ¿bien? Y si no, trabajar sin los tacos. Lo que nos ofrecen los tacos es generar altura, ¿bien? Entonces al generar altura lo que podemos hacer es lograr mayores niveles de flexibilidad, ¿bien? O de amplitud articular. Buenas, ¿cómo va? Así que vamos a arrancar. Acuérdense, si no tienen en casa los tacos, podemos utilizar y reemplazar los tacos por libros. Libros que tengan más o menos la misma altura, ¿sí? No importa el mismo largo, sino que sí tengan la misma altura. Bien, yo voy a dejar esta cosa acá. También vamos a utilizar la silla, así que ténganse la silla a mano, como está acá. Bien, y vamos a trabajar. Bien, vamos a colocar nuestra cola bien apoyada, una vez sacar las medias, bien la cola apoyada sobre la colchoneta, los isquiones que son los huesos de la cola, que se sientan bien. Bien, vamos a empezar a girar bien grande nuestro sombra. Hacia atrás. Bien, hacia adelante. Busquen sentir si hay ruidos, bien. Los ruidos pueden ser contracturas viejas. Busquen empezar a mover bien grande, así entra todo el calor y esas contracturas van aflojando, van sediendo. Bien. Bien, aflojamos. Ahora, giro uno, giro el otro. Vamos a disociar el movimiento. Bien, giro uno, giro el otro. Eso. Bien, ahora es a la inversa, que quizás es un poco más difícil. Bien, si no sale, busco de a uno. Bien. Bien, aflojamos. Ahora, desde ahí, bajo el mentón hacia el pecho, vamos a balancear nuestra cabeza, importante entrar en calor nuestras cervicales. Bien, detenemos el movimiento. Dejo la cabeza pesada. Bien, ahora, vamos a dibujar un círculo desde la base de nuestra columna. Bien. Bien, grande. Cambio el sentido, voy en sentido opuesto. Bien, aflojo. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a llevar nuestras manos hacia adelante. Bien, voy a soltener mis manos. Si siento que me desplazo hacia adelante, que es muy común, las manos van atrás. Voy a apoyar la planta de mis pies. Y lo que hago es bajar una rodilla, subo, bajo la otra. Subo, bajo una rodilla, subo. Trato de no escorrarme hacia atrás y ahí van a sentir que se empiezan a desplazar. ¿Qué hago cuando siento que me desplazo? Vuelvo al lugar y sigo dándole movilidad a la cadera. Bien, uno más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Quedo de un lado. Bien. Y ahora, corrijo mi pierna, me acomodo bien y lo que hago es levantar despacito el pie de atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora, inspiro y exhalando bajo, bajo el pecho. Bien. Sostengo ahí. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio de lado. Giro hacia el otro y voy a hacer lo mismo. Levanto. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Inspiro y exhalando apoyo mis antebrazos. Bien. Busquen que el pie esté alineado a la rodilla. Bien. Que no se cierre el talón contra la cadera. Bien. Volvemos despacio. Apoyo bien los pies. Vamos a juntar la planta de nuestros pies. Planta con planta. Voy a sostenerme los pies por debajo. Y voy a aletear. Traten de no encorvarse. Al contrario. Busco crecer. Genero. Bien. 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 Larga. 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 Tres. Dos. Y aflojo. Bien. Ahora. Vamos a alargar un poquito los talones. Llevo los talones más hacia adelante. Giro. Giro. Inspiro. Y exhalando. Busco girar todo, 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 todo lo que puedo. Traten de no encorvarse. Siempre busco la columna lo más alta posible. Larga posible. Y ahora cambio. Voy hacia el otro lado. Inspiro. Exhalo. Giro, 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 giro todo lo que puedo. Y vuelvo. Bien. Estiro mis piernas. Sacudo. Bien. Ahí. Separo mis pies. Ancho de caderas. Puedo llevar mis manos hacia atrás. Bien. De esta forma. No me encorvo, sino que busco siempre que mi columna esté derecha. Y lo que hago es girar desde los tobillos. Desde los tobillos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cambio de sentido. Bien. Aflojaste. Sacudo las piernas. Llevo mis pies hacia atrás. Busco mis cuatro apoyos. Manos al ancho de los hombros. Los dedos de las manos bien abiertos. Me balanceo hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Busco entrar en calor las muñecas. Ahora, empiezo a dibujar un círculo. Uno. Ocho. Siete. Seis. Cambio de sentido. Vamos hacia el otro lado. Uno. Uno más. Bien. Detengo el movimiento. Quedan mis cuatro apoyos. Doy un pasito hacia adelante con las manos. Y ahí. Llevo la cola hacia el techo. Postura de la carpa. De ahí empiezo a pedalear. Flexiono una rodilla. Luego la otra. Bien. Buscamos estirar y activar. No solo los dedos, sino que la cara posterior de piernas y muslos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Detengo el movimiento. Y ahora inhalo. Y exhalando voy a la plancha. Sostengo. Levanto cadera otra vez. Tomo el aire. Exhalo. Voy a plancha. Bien. Alejen bien los hombros del cuello. Fuerzan esos brazos. Meto la panza. Cadera hacia arriba otra vez. Exhalo. Bien. Desde ahí vas a la carpa otra vez. Vamos a caminar despacio con los pies hacia adelante. Bien. La cabeza pesada. Subimos vértebra a vértebra. Lo último es la cabeza para no marearnos. Bien. Vamos a tomar nuestra silla. Voy a correr un poquito en más. Bien. Vamos a poner la silla el respaldar. Bien. Ahora. Vamos a alejarnos un poquito. Tomamos el aire profundo. Buscamos bien lejos. Alargar el cuerpo. Y exhala. Busca sostener el respaldar. Bien. Me acomodo. Buscando estirar bien bien las rodillas. Que la rodilla me quede alineada. A la cadera y al tobillo. La columna fijate lo más recta posible. Ahora. Una vez ahí. Flexiono. Inspiro. Busco alargar un poquito más. Profundizar más esa apertura del pecho. Y exhalo. Estiro. Todo lo que pueda. Flexiono otra vez. Alargo columna. Proyecto. El pecho. Junto bien los homóplatos. Exhalo. Y me alargo. Uno más. Flexiono. Inspiro. Exhalo. Me estirio. Camino. Doy un paso. Voy subiendo vértebra a vértebra. Bien. Vamos a aflojar un poco. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Vuelvo a tomar la distancia del brazo. Bien. De ahí llevo un pie hacia atrás. Y uno más hacia adelante. Bien. El pie de atrás. Llevalo de punta. Inhalo. Y exhalando. Bajo. Si necesito acomodarme. Me acomodo. Bien. No estoy amurado al suelo. Busquen siempre los puntos de comodidad. Inhalo. Exhalo. Busco alargar. Alargar. Alargar la columna. Busquen darle espacio al pecho. Si tiras mucho. Flexionas un poquito tu rodilla. Bien. Ahora. Bajá la mano opuesta. Y buscá rotar el pie de atrás. Y bajá todo lo que puedas la mano. Buscá de ahí girar tu pecho. Buscando abrirlo. No cae la cabeza. Al contrario. Sostengo. Ocho. Siete. Que tires. Sostené. Pensé en algo lindo. Y giro el apoyo. Del pie de atrás. Vuelve la mano. Flexiono. Y trae el espacio. Bien. Sacudre un poco tus piernas. Vuelvo otra vez a tomar distancia. Ahora llevo el pie compuesto. El que estaba delante. Ahora va hacia atrás. El que estaba atrás. Ahora va de adelante. Bien. Toma el aire. Exhalo. Y bajo. Bien. Sientan como tiran los isquiotibiales. Acordate el pie de atrás. Está apoyado por punta. Todavía no giró. Que se sienta el muslo. Bien. Hasta el gemelo. Los isquiotibiales son los músculos de la cara posterior de tu muslo. Bien. Sentí los gemelos también. Ahora despacio. Giro el apoyo del pie de atrás. Bajo la mano puesta al pie de adelante. Y busco girar todo lo que puedas. Vas a sentir que tira hasta el glúteo. Ocho. Inhala y exhala en forma constante. Tres. Dos. Vuelvo. Giro el apoyo de atrás. Volviste despacio. Sacudo piernas. Bien. Ahora. Ancho de caderas otra vez. Dos pies. Busca sostener esa apertura. Que la planta de los pies esté bien firme. Vuelvo otra vez a bajar. Llevo mis pies hacia atrás. Busca estirar bien, bien, bien tu columna. Ahora. Flexión. Como hiciste recién, nada más que vas a flexionar. Controla que tus caderas no se desplacen. Sino que sea una flexión. Yo flexioné acá a mi rodilla izquierda. Por ende, mi mano derecha va a buscar, tal, el gemelo izquierdo. Mano derecha, gemelo izquierdo. Bien. Desde ahí vas a palanquear. Es decir, vas a hacer fuerza con tu brazo intentando pasar el pecho y la cabeza. Inhala y en cada exhalación intenta rotar un poco más. Ojo. Tres. Dos. Vuelvo. Alargo otra vez mis rodillas. Vuelvo nuevamente a alargar mis manos y mi columna. Ahora, flexiono mi rodilla derecha, bajo mi mano izquierda al gemelo derecho y roto. En cada exhalación intenta girar. Tres. Tres. Bien. Vuelvo. Estiro ambas rodillas. Bien. Y ojo acá. Acá nos vamos a quedar. Ahora vas a bajar tus manos al piso. Bien. Vas a flexionar tus rodillas de forma que la panza intente acercarse a los músculos. Bien. Fijate que mi columna está la más derecha posible. Ahora vas a sostener tus pantorrillas o tus tobillos, lo que te resulte más cómodo. Lleno el pecho de aire. Exhalando. Intento estirar todo lo que pueda. La idea es lograr el plegado completo. Por ende, necesito que hagas fuerza con tus brazos. Flexiono otra vez. Alargo mi columna. Inhala. Exhala. Estira. Todo lo que puedas. Esto no solamente sirve para las piernas, sino también para tu zona lumbar. Flexiono. Inhalo. Exhalo. Última vez. Estiro todo lo que puedo. Ocho. Siete. Seis. Aflojo. Flexiono. Subo. Vértebra. Vértebra. Sacudo mis piernas. Bien. Saco la silla. Un momento. Vamos a agarrar nuestros tacos. Bien. Si en casa con alguien no tenés los tacos, lo que vas a hacer es buscar un par de libros que tengan la misma altura. Bien. Yo coloqué los tacos uno al lado del otro. Bien. Y me voy a apoyar, o me voy a subir, mejor dicho, a los tacos. Lo que hiciste recién, esto de buscar, apoyar la parza, lo vas a volver a repetir. Lo que sí, al estar en un punto más elevado, vas a generar mayor elongación. Busco mantener el ombligo. Exhalo, bajo. Bien. De ahí, flexiono. Bien. Fíjate que ahora mis manos llegaron al taco. Exhalo. Intento estirar todo lo que puedo. Exhalo. Tres. Dos. Flexiono otra vez. Dejá que los isquios se estieran. No hagas fuerza con el cuello. Exhalo. Alargo otra vez. Tres. Dos. Uno. Flexiono. Inhalo. Dale. Exhalo. Me estiro. Fíjate que yo me pude plegar un poco más. Tres. Dos. Uno. Y ahora, flexiono, aflojo. Camino hacia adelante, dejando que mis pies sigan arriba del taco. Bien. Desde ahí, lo que vas a hacer es levantar tus talones, llevando el peso hacia las manos. Y ahora bajas. Y baja el pecho. Tres. 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 Exhalo. Bajo pecho. Bajo talones. Flexiono bien una rodilla y genero mayor tensión en la otra. Bien. Ahora, baja el pecho. Tres. 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 Estiro las dos. Flexiono la opuesta. Baja. Baja el pecho. Estiro las dos. Me bajo del taco. O de los tacos. Subimos, subimos el tebla verde Sacudo las piernas Bien, ahora vamos a agarrar los tacos Los vas a llevar arriba de tu silla Por ende La semana pasada lo que nosotros hacíamos Era apoyar nuestro pie bien sobre la silla Bien, hoy le vamos a dar mayor altura Por ende, yo voy a poner un taco Lo que voy a hacer es Desde acá, el otro lo vamos a dejar en el suelo Apoyo, tap, arriba del taco Ojo que ahí ya tiene altura Tenga cuidado en equilibrio La punta del pie va hacia el techo Todos en aire bien profundo Me estiro, busco alargar mi columna Exhalo, busco acercarme Al respaldar de la silla Bien Condición Abrí tu pecho Va a tirar un montón Bajá y descende tus hombros Sostené ahí Tres Larga esa columna Dos Y flexión Descanso Bajo este pie Cambia hacia el otro Apoyar Apoyar Bien, no te alejes demasiado de la silla Bien Ahí, ojo en equilibrio Tomamos el aire Alargo mi columna Exhalo Y tiro Busco alargar Ocho Siete Seis Cinco Y flexiono Aflojo Sacudo Bien Bien Ahora vamos a intentar bajar un poco más Ya no vamos a buscar el respaldar Sino que vamos a buscar ir más lejos Bien Apoyo Siempre pueden sentir que de un lado Cuesta O resulta más fácil Que del otro Es normal Inspiro Busco alargar mi columna Exhalo Y busco Tap Respaldar Acá busca el respaldar Bien Pero tranquilamente puedo bajar mis manos Tap Y buscar Plegarme un poco más Sobre la pierna Acordate que lo que querés Es generar tensión en la clara posterior Que se estiren bien todos los músculos Y subir despacio Aflojar Bien Sacudo piernas Cambiamos Voy hacia la otra Apoyo Larga la columna Inhalo Exhalo Primero busco el respaldar Primero el respaldar Descende tus hombros Descende El pecho Y ahora Exhala Y baja Tres Dos Afloj Bien Sacudo mis piernas Bien Saco los tacos O el taco de la silla Vas a girar la silla Bien Vamos a apoyar La cola sobre la silla Me voy a sentar Bien Ahora voy a cruzar una pierna por encima de la otra Bien Y lo que voy a hacer es Inspiro Y exhalando llevo una mano hacia atrás Y va a agarrar el respaldar La otra va a agarrar la rodilla Y exhalando busco estirarme todo lo que puedo Bien Ojo que no se vaya el cuerpo Si no busquen siempre sostener el eje de la columna En cada exhalación intento girar un poco más Y afloj Descruzo esta pierna Cruzamos la otra Tomamos el aire Y exhalando apoyo mi mano En el respaldar La otra mano Busca Empuja Aflojo Bien Separo piernas Bajo para descansar La cabeza bien flojita Subir despacio Vamos a volver a generar Una torsión Solo que ahora Voy a cruzar Sostengo el pie Apoyo la mano hacia atrás Bien Ya me sostuve el pie Bien Entonces El pie lo puedo sostener Borde externo Borde interno A mi me gusta sostenerlo del borde externo Porque me da más sensación de sostén Extiendo despacio Y giro todo lo que pueda Bien Si no puedo Voy a tratar de estirar la pierna Hasta donde yo sienta que puedo sostenerme Y busco girar Afloja Bien Vamos hacia el otro lado Sostengo Apoyo Estiro Estiro Tres Tres Dos Afloja Bien Bien Saco Me puede hacer mal Bien Me puede Hacer mal O resultar Incommodo Busquen alargar la columna Inspiro Y exhalando Voy a dejar caer Mi pecho Sobre el pie Dejen que el peso del cuerpo Actúe Vaya a aliviar Hacia el suelo Empieza a subir Descruya este pie Vamos con el otro Apoyo Bien Sostengo allí Apoyen bien Inhalo Exhalo Y bajo Subo Subo despacio Estiro Sacudo piernas Bien Bien Ahora Clavo talón al frente Busco inspirar Exhalo Bajo Descanso Vuelvo al centro Y arriba Apoyo Cambia de pierna Busca alargar tu pierna Busca alargar tu columna Inhala Exhala Y bajo Subo despacio Me incorporo Vamos a sacar la silla No la vamos a usar más Apoyan la silla bien Bien Despacito Vamos a ir Boca hacia arriba Saco los tacos Saco todo Si molesta Yo tengo el mar Si molesta En casa el mar O no tienen colchoneto Además Pueden Acolchonar un poquito más En su colchoneta Con alguna toalla Algún almohadón Bien Vamos a abrazar nuestras rodillas al pecho Me voy a balancear hacia un lado y hacia el otro Tres Dos Bien Detengo el movimiento Abrazo solo mi rodilla derecha Vamos a estirar bien nuestra pierna izquierda sobre el suelo Abro los codos para no generar fuerza llevándolos hacia arriba A los hombros, perdón Y sostén Este es un buen estiramiento para nuestra zona lumbar Con este movimiento podemos arrancar nuestro día Bien Ahora voy a sostener la rodilla derecha con la mano izquierda Y abro la mano derecha Giro todo lo que pueda Busquen llevar el aire bien al pecho Perdón No fuercen ni los hombros, ni el cuello, ni el rostro Vuelve despacio Abraza tu rodilla izquierda, estira la derecha Sostengo y llevo hacia el otro lado Vuelvo despacio Abrazo las dos Relajo los hombros Abro manos en cruz Piernas a noventa Deja caer tus rodillas hacia un lado juntas Busco acomodar mis hombros Y mis brazos largos Aprieto la panza Cambio de lado Vas hacia el lado Vuelvo despacio Vuelvo al centro Y apoyo la planta de los pies Lleva los brazos hacia atrás Busca estirar bien, 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 bien tus brazos Evita forzar tus hombros, tu cuello De ahí empiezo a despegar la cadera Me estiro Aprieto, aprieto bien, 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 estiro y alargo mi columna Vuelvo a bajar la cadera Vuelvo a bajar la cadera Me levanto otra vez Busca bien hacia el techo Bajo despacio Vuelvo a abrazar mis rodillas al pecho Me balanceo a un lado y al otro Bien, despacio Yo voy a girar mi mat Así me quedo de frente a la cámara Ustedes quédense así en casa Y una vez que estoy ahí Voy a girar boca abajo por completo Voy a girar la cabeza hacia un lateral Apoyo mis manos en el suelo Y la pierna Del mismo lado que estoy mirando La voy a elevar del suelo Y voy a llevar la pierna hacia atrás Volver despacio Cambio, giro la cabeza hacia el otro lado Elevo la pierna Y cruza Aflojo Apoyo las palmas en el suelo Llevo la cola hacia atrás Me esquivo Apoyo mis manos sobre o cerquita en las rodillas Dejamos caer la cola hacia un costado Tumbate boca arriba ahora Acostate en tu colchoneta En el suelo Dejar que las palmas se relajen Busquen a los lados del cuerpo Busquen inhalar y exhalar En forma constante Percibiendo los cambios Los cambios que realizaron con el cuerpo Sientan Cómo está el cuerpo ahora Cómo estaba antes El cuerpo ahora está más liviano Más relajado Con más energía La energía Al trabajar la flexibilidad Circula con mayor Circula con mayor facilidad Siempre pasa Por el hombre Exhalen Pueden a la respiración Darle una intención Y ahora van a soltar la respiración Dejando que circule el aire de forma natural Y van a empezar a sentir su cuerpo Segmento a segmento Buscando sentir los apoyos Si persigo que en algún punto Mi cuerpo sigue tenso Llevo el aire hacia ese lugar Y exhalo Exhalo No, no, no. 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 Uno más, inhalamos, nos estiramos, exhalo. Y fue todo por hoy. Bien. Juicio al churrero, sí, eso decía antes, siempre pasa. Bien, nos encontramos la semana que viene, espero que la clase les haya gustado. Lo que me quieran consultar sobre algún ejercicio o demás, siéntanse libres, háganlo. Les mando un beso más que grande y nos vemos buen fin de semana.